Señores profesores y alumnos en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es triste y penoso no poder celebrar nuestro aniversario en familia que somos. Sé que hoy no nos va a impedir poder celebrar un año más de existencia de nuestra institución educativa, Nuestra Señora de la Asunción. Les voy a dedicar una poesía para mi colegio. Título Mi Colegio En nuestro querido Perú, con gran valentía y valor, nace lo que hoy es nuestro colegio, Nuestra Señora de la Asunción. Se llamó. Nuestro colegio nació junto a la bandera bicolor, que de rojo y blanco quiero decir que eres el mejor. Hoy estás de aniversario y por eso queremos celebrar para que hoy y siempre sigas ocupando el primer lugar. Vamos a triunfar derrotando las barreras, siendo nuestra visión progresal. Y con todos nuestros sueños y metas, quiero gritar a los cuatro vientos y decirle, Viva Nuestra Señora de la Asunción, que viva nuestro colegio, a que hoy vamos a representar. Gracias. Gracias. Gracias.